¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más y comenzamos con este avance del episodio número 39 de Exatlón, fecha jueves 10 de octubre, final de la Exatlón Cup México contra Turquía, un duelo que olía apestaba a revancha y se va a llevar a cabo, un duelo en el que se van a perder el respeto ambos equipos, pero vámonos paso a paso y es que México viene pues de un camino cosechando victorias, cayó Rumania, cayó Turquía, cayó Colombia, nadie le pudo ganar y la verdad es que México llega invicto, enfrente tiene a los turcos que son los creadores de esta situación de Exatlón, pero por ahí le llaman Survivor, creo si mal no recuerdo, corríjame si me equivoque aquí abajo en comentarios, pero va a haber un duelo que se va a alargar bastante y es que sí, esto me recuerda al México-Estados Unidos la temporada anterior donde inclusive casi llegan a los golpes Erasmo y Antonio Rossi, que si quieres revivir, perdón ese momento, te dejo aquí el enlace y la pestañita para que cheques lo que pasó, y digo me recuerda, ¿por qué carajos? porque empieza el duelo de día y termina hasta la noche, vemos que se van hasta una especie como de relevos, ¿cómo va a ser la dinámica? no lo sé, estoy ansioso de verlo, claro que sí, pero pues veremos en este transcurso ¿cómo es que Ever empieza a ser el ridículo? no hay otra manera de decirlo, porque empiezan con los gritos, nuevamente este juego sucio que tanto nos hemos quejado y que si dicen juego sucio o no, siempre ha sido la pregunta si es juego sucio o estrategia, aquí ya lamentablemente un participante, un atleta de otro país, pues le tiene que decir a Ever queremos un juego limpio, chingate esa, ay perdón, censuren esa palabrota, agárrate esa canijo Rommel que anda diciendo y defendiendo a los gritos de Mariana, la verdad es que pues esto es juego sucio ya lo hemos venido platicando, pero lo siguen hace y hace una vez, en México les dejan hacer lo que quieran, al menos en este hexatlón, y qué pena, qué triste que Ever siendo uno de mis gallos aún así es uno de mis favoritos y de mis gallos del equipo rojo a llegar a la final por lo que tiene y presenta en los circuitos, es lamentable que tenga que estar haciendo esta exhibición, en la cual vemos que el turco, pues hasta eso muy caballerosamente se ve en el resumen, lo que pase mañana pues ya será otra cosa, a lo mejor los turcos comenzaron, no lo sé, pero llega el turco y le dice, oye hermano, sabes qué, pues no tienes que estar gritando, primero se queja de sus gritos, le dice, Ever grita, y lo pasan ahí en la imagen que tú estás viendo, y pues después se acerca muy caballerosamente y le dice mira hermano, sabes que no es necesario que estés gritando, hay que tener un juego limpio y todavía Ever se molesta, le quita la mano, muy altanero, muy soberbio, está bien que hay que defender la nacionalidad y aquí nos vamos a dar golpes de pecho y empezar a decir a envalentonarnos, no somos mexicanos, no te metas con México, no, 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 hay que separar una cosa absolutamente de la otra, ¿por qué? porque pues esto sí ya lo están llamando y lo digo nuevamente, lo reitero, qué pena, qué triste que ahora ya alguien de otro país venga y le diga a él, pues hay que jugar limpio, no, no sabemos por qué lo hizo Ever irán desventaja al equipo mexicano, siente que ya se le va, muchas veces ha sido estrategia de los rojos cuando van perdiendo o cuando pues van emparejando el marcador, como que se ponen al brinco, como que empiezan a hacer este juego sucio y desde ahorita se los digo si México no gana, qué tristeza y qué pues falta de nivel en esta temporada porque vienen de más de 50 días y los retan unas personas que tienen no sé cuántos días pero no llevan ni una semana tal vez ahí en las playas o no estuvieron ni una semana y si les ganan qué pena, qué tristeza la verdad, pero pues bien merecido se lo tengan, que los bajen de su nube porque esto no es una competencia justa, Farsathlon Cup, así es que ahí está mi punto de vista, mi opinión del avance de lo que va a pasar mañana, tú qué opinas déjame aquí abajo en los comentarios, pues qué onda con esta situación del juego sucio, obviamente hay que ver qué tal si en eso cambian las cosas y los turcos empezaron, ahí sí también me envuelvo completamente en la bandera y pues aquí le brincamos uno, somos mexicanos, todos vamos a la par, pero si no, pues si nada más el juego sucio, pues ya te dejaron en evidencia, ya te exhibieron ever, pues aquí el video si les gustó les invito a suscribirse, déjenme en su comentario, yo sé que me van a llover también comentarios malos, pero no pasa nada, déjenme aquí abajo, yo aguanto y los leo siempre con cariño, donde quiera que anden, no olviden sonreír y cerramos transmisión Bye Bye Bye